Con los cambios de esta temporada la QQ9 ha bajado un pelín su rendimiento debido a que le han empeorado algunas estadísticas, esto ha hecho que se vea opacada por la QXR y que algunas personas piensen que ya no es un arma tan buena como lo solía ser, pero yo considero que no hay nada que unos buenos accesorios no puedan solucionar para traerla de nuevo a la vida y así reventar con ella como en las anteriores temporadas. Por eso sean bienvenidos todos a este video sobre la nueva clase actualizada para este SMG. Como ya lo vieron en la intro debido a los cambios que tuvimos la QQ9 quedó un poco imprecisa y muy difícil de controlar por ese motivo tuve que crear otra clase sí o sí y por esa razón el día de hoy se las vengo a compartir con todos ustedes para que puedan reventar con este SMG. Sin tanto atraso iniciamos con esta clase y con cada uno de los accesorios, el primer elemento lo encontramos en la boca de cañón, acá llevo equipado el freno de boca ligero RTC que me parece uno de los mejores accesorios para controlar el retroceso horizontal y el retroceso vertical. Como cosas negativas tenemos menor tiempo de apuntado con la mira y menor dispersión de las balas de igual manera al apuntar con la mira. El segundo elemento lo encontramos en la culata, acá llevo una culata strike de MIP que nos ayuda a mejorar la dispersión de las balas, el estremecimiento por impacto y el retroceso horizontal. Así vamos haciendo una QQ9 más controlable con más precisión y que no se complique tanto controlar el retroceso al momento de disparar. Continuamos con el tercer elemento y este lo encontramos en los lásers, acá no puede hacer falta el láser táctico o WC que su función simplemente es para mejorar el tiempo de apuntado con la mira y de igual manera para mejorar la dispersión de las balas al momento de apuntar con la mira. El cuarto accesorio y que no puede faltar en este SMG lo encontramos en la munición, acá llevo equipado el cargador ampliado de 45 balas que nos aumenta 15 balas más en el cargador. Este accesorio como se los digo sí o sí se lo tienen que equipar en todas las clases porque por la cadencia que tiene el arma si no lo llevamos equipado muchas veces notaremos que nos quedamos muy cortos de munición, entonces es mucho mejor a que nos sobre a que nos falte. Y continuando con el quinto elemento de esta clase, este accesorio lo encontramos en la empuñatura trasera debido a que es una clase que va enfocada más a la precisión y a los controles, acá llevo la empuñatura de adhesivo engomado que su función es mejorar un 13% del retroceso vertical. Y así con cada uno de estos accesorios logramos dejar una QQ9 con 49 puntos de precisión y 53 puntotes de controles, sin olvidar esos 101 puntos de movilidad, sus 83 puntos de cadencia y sus 40 puntos de daño. Ya por último para finalizar y cerrar con broche de oro esta clase, últimamente no me falta la ventaja de peso ligero en cada una de mis clases para mejorar la movilidad y para aumentar un 10% la velocidad al sprintar. Sin más esta sería la clase ya finalizada espero que les guste espero que la disfruten pero sobre todo espero que les pueda ser de utilidad por si ustedes quieren volver a jugar con este SMG y reventar como en las anteriores temporadas. Sin más yo me paso a despedir pero como siempre les agradecería muchísimo que me motivaran con un buen like, comentario o también pueden suscribirse a este canal que por cierto ya estamos a punto de llegar a los 80 mil suscriptores y sé que con la ayuda de cada uno de ustedes juntos podemos lograrlo. Yo me despido ustedes pueden seguir disfrutando de este gameplay para que puedan observar cómo se comporta el arma con cada uno de los accesorios ya equipados y de igual manera vean cómo sigue reventando este SMG. Saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo chau chau fiejas Losing Charlie. Losing A. Capturing Alpha. Lost A. Heads up team. Enemy UAV spotted. Enemy down. Destorado. Left B. Keep back up! Enemy down. Reloading. Ab Client. Contact. Ab Client. Bravo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!